Semiotización múltiple pertenece a una clase de productos audiovisuales conocidos como moduladores de la emoción. Son máquinas abstractas que transmiten mensajes entre un receptor y un emisor. Los moduladores de la emoción son producidos por el organismo y juegan un papel esencial en el proceso de aceptación de una enfermedad. A través de mecanismos que no se conocen totalmente, los moduladores de la emoción ayudan a limitar el daño del sistema de formación de identidad asociado al diagnóstico de una enfermedad. Semiotización múltiple es una máquina abstracta audiovisual altamente purificada, que es similar a un sistema de pensamiento natural producido por la mente humana. Semiotización múltiple se utiliza para la aceptación de la esclerosis múltiple. Se ha demostrado que disminuye el número y gravedad de la degradación de la identidad y que retrasa la progresión discapacitante de ésta. Se ha demostrado que disminuye el número y gravedad de la enfermedad. Ahora eres un objeto de estudio de la clínica. Un enigma que hay que descifrar. Análisis de sangre, TAC, campimetría, función lumbar, resonancia magnética, más análisis de sangre y corticoides en vena. Llega el día y recibes la sentencia que te transforma directa e incorporalmente. Ahora eres un enfermo crónico. Tienes esclerosis múltiple. No te preocupes. Ahora la enfermedad no es lo que era. Hay mucha variedad de tratamientos que han demostrado retrasar el transcurso de la enfermedad y puedes tener una buena calidad de vida. Luego descubres que los medicamentos no son tan específicos como esperabas y que la estadística, la probabilidad y el azar tienen un papel determinante en tu nueva vida. Tienes un tratamiento. Una inyección los martes, jueves y domingos. El ansia por el conocimiento de esa nueva enemiga que ha invadido tu cuerpo te hace pasar noches en vela leyendo artículos que no entiendes y leyendo episodios de otros enfermos. Se te pone el cuerpo malo. Lloras de rabia. Entre toda esa vorágine de acontecimientos tienes que seguir con tu vida como si nada pasara. Tienes que ser fuerte y que nadie vea lo débil que ahora te sientes, lo frágil que te encuentras. Las relaciones sociales cambian, has perdido a algunos amigos y a otros los has dejado ir. Comienzas a analizar tu rutina y cada acontecimiento corporal es un síntoma. Comienzas a tener miedo de ti y de tu cuerpo que particularmente no sientes como propio. Te envuelves en el mundo de la rutina clínica. Análisis de sangre periódicos, resonancias magnéticas, espera de resultados, recogida de tratamiento, agujas, pilas para la máquina. Pero tu vida sigue. Y haces como que no tienes nada. bex. ¡Ahhh! No se tiene que ver No se tiene que ver No se tiene que ver Ni quien es feliz, Mauricio Ni quien es feliz Há una especie de análisis clínico Yo soy por ejemplo una especie de infeliz Funcional Yo tengo mucho miedo cuando vas al mar y vas a nadar y el estado de día y el sol es fuerte. Y tú ves que estás a nadar y existe una especie de una mancha azul. Y a partir de un cierto momento para la frente existe una mancha preta porque tiene oves cedos por abajo o por la profundidad. Tengo miedo de eso. Todo es una cosa de soledad. Tengo miedo de todo, no es? De morrer sozinho, de la doenza. La doenza te asusta, claro. Ninguém quiere vivir 10 años a quemado en un sitio o a morrer a espera y no puedes hacer nada. Y estás a morir. Tú también tienes miedo de la doenza. Poco a poco sientes como todo el conjunto de los enunciados sociales que rodean al enfermo te atraviesa. Te sientes víctima y verdugo de ti mismo. Luchando día a día contra tu mayor enemiga. Observando cómo te vas rompiendo. Reflejándote en la cara de pena de la gente. Ahogándote en sus lágrimas. Justificando continuamente tu comportamiento. Y buscando consuelo en la pena social que desprendes. Los monstruos. Sí. Pero no, sigues, las calles. Tu mundo ahora es una gran dualidad. Escuchas los problemas de la gente y no puedes evitar recurrir a una analogía contigo mismo. Nada es peor que lo que tú tienes. Te vas alejando inconscientemente de toda banalidad que observas en tu entorno. Eres tú, solo tú y tu enfermedad, que pasa a ser tu propio objeto de estudio. Encerrado en ti mismo, a veces asomas la cabeza y ves el mundo que te asusta. Conoces nuevas personas, te das cuenta de que no eres el único enfermo en el mundo. Todos tenemos algún problema, pero sigues siendo esclavo de tus patologías y eres presa del pánico y de todo un abanico de emociones que te asaltan en un mismo día. Tú ya no eres tú, eres enfermedad, sus patologías, sus miedos, las estadísticas, los síntomas, las secuelas, la medicación y su resaca. En definitiva, te has olvidado de lo que eras, de que la gente se reía contigo porque eras un payaso. En definitiva, te has olvidado de que estabas vivo. Te inunda la necesidad de contar lo que tienes, pero por otro lado, tienes miedo de las reacciones que se puedan generar. Ya que la tienes, aprovechate de ella. La escuchas con frecuencia. Tu vida es un bucle y no sabes cómo escapar de todo eso. Cansado de la desidia, buscas soluciones. Empiezas a retomar rutinas que dejaste atrás antes de tu sentencia. Rutinas poco saludables. El ansia de una normalidad ficticia con tu entorno te lleva por el camino de la autodestrucción. La inconsciencia y la desesperación te ciegan. La esclerosis múltiple es una enfermedad sin imagen en sus primeras etapas. Por eso, te disfrazas de ti mismo. Disfraces múltiples. Estás riendo, pero lloras. Estás feliz, pero triste. Vives en el autoengaño constante. Eres el rostro de la contradicción. Pero es mejor que dar pena, que mostrar debilidad. Aunque llegues a pensar que morirás solo. Sin saber realmente hasta qué punto llegará tu degradación física y mental. Decadoٰ si acertara por μέor de la perfección. Contraiar, Здесь serin 화�nais de los hermanos. Debido a suerte y celebrar, el rey un robot. Estoy muy emocionado de los hermanos. En el autoaje que nos guardaste Rights a las personas que hacenται. ¡Gracias! 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 El tiempo adquiere un nuevo significado. Tiempo, azar, contradicción, incertidumbre, miedo, rechazo, pena. Lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Salud y enfermedad. Una concepción binaria del mundo que no es compatible con una enfermedad en la que en sí misma reside lo múltiple, la multiplicidad. La enfermedad promueve el pensamiento. La enfermedad promueve el pensamiento. La enfermedad promueve el pensamiento. Promovido por un pensamiento autodestructivo en el que el enfermo se ve envuelto en las primeras etapas de la aceptación de su enfermedad. En busca de tu aceptación ficticia. La pena no ayuda. La enfermedad promueve el pensamiento. 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 Gracias.